Bueno, es un hecho muy importante lo que se logró el 7 de noviembre, el lunes, eso fue en la capital de Kenia, Nairobi, un acuerdo de paz entre las fuerzas de defensa nacional de Etiopía y el grupo rebelde, el Frente de Liberación de los Pueblos de Tigray. Eso fue un acuerdo de paz que realmente se firmó al aniversario, al segundo aniversario, al comienzo de esa guerra entre el TPLF y el estado de Etiopía, que fue una guerra atroz que pues cobró miles de vidas, millones, millones de dólares en daños estructurales, a la infraestructura en la región donde se llevó a cabo esa guerra y realmente ha sido un punto clave que está destorbando la paz en esa región. Esa, el cuerno de África, como lo llamamos, el oeste africano, es una zona de mucha importancia estratégica. Ahí tiene Somalia, tiene Eritrea y tiene Etiopía y muchos pases de barcos y de mucha mercancía. Y es por eso que Estados Unidos siempre ha tenido un interés en tener influencia en esa región. Los tenían hasta el año 2018 cuando fue elegido Abi Ahmed, que sobre todo ha intentado construir una política más autodeterminada, que lucha por la unidad de los pueblos en esa región. Eso justamente fue en contra del grupo rebelde TPLF, que por 30 años gobernó el país bajo un régimen de etnocentrismo, de muchas violaciones de derechos humanos y todo respaldado por los Estados Unidos. Entonces, hace dos años, el 3 de noviembre, cuando comienza esa guerra, TPLF lanza un ataque sobre un base militar de Etiopía. De ahí comienza una guerra atroz, como comenté, que mataron miles de personas de civiles, causaron un hambre en esa región, bloquearon la entrega de bienes como comida y otras cosas esenciales para la región, destruyeron hospitales, ocurrieron violaciones masivas de las mujeres en la región. Realmente fue un horror, pero como pasa en muchos casos, la prensa hegemónica estaba siempre del lado de ese grupo rebelde que recibió ese respaldo de Estados Unidos. Entonces, ha sido una guerra mediática, ha sido una guerra en territorio y finalmente, después de esos dos años de guerra, se logró ese acuerdo. Gracias. 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 Gracias.